Anderzo, garonco, chico Estábamos viendo y escuchando a Juan Falú uno de los virtuosos guitarristas argentinos creador de un evento que se viene repitiendo hace 24 años con suerte y que comienza hoy en su edición 2018 hablamos de guitarras del mundo Muy buenos días Juan Falú muchas gracias por haber venido a visitarnos esta mañana Buenos días Contanos un poco en estos 24 años de lo que empezó siendo algo tirado con mucho esfuerzo ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué es lo que nos trae esta edición 24? Bueno, mantiene por suerte el festival primero se mantiene Eso es lo más importante Segundo mantiene sus cualidades sus cualidades de federalismo de una diversidad de lenguajes musicales expresados en la guitarra su internacionalismo digamos, porque es guitarras del mundo y su enorme capacidad de acoger guitarristas nacionales y bueno, el hecho de que es un encuentro que gira alrededor de un instrumento que simboliza valores muy arraigados de la cultura nacional y que supo resistir los embates de las coyunturas, de las crisis y que nació por un acuerdo entre el Estado y el sindicato UPCN que lo terminó asumiendo como un proyecto importante dentro de su política cultural y bueno, estamos firmes este año con algunas novedades que además es gratuito es gratuito, sí que no es un detalle menor No, no es un detalle menor Poder ver a grandes guitarras del mundo en un mismo lugar y sin tener que erogar dinero la verdad que es una gran invitación y vos hablabas de federal porque realmente tiene un montón de sedes donde se van a estar presentando distintos guitarristas pero también es federal por lo que vi en la cantidad de países que representan estos guitarristas y en la cantidad de géneros si se quiere que también representan y que hay presentaciones que tienen que ver con el jazz con el folclore por supuesto con el tango Sí, nosotros sabemos desde que asumimos el instrumento que la guitarra tiene una universalidad porque en ella se expresan muchos lenguajes realmente universales de la música pero también tiene esa calidad de representar las culturas regionales las culturas provincianas las culturas locales que es lo que ocurre sobre todo en esta parte del mundo digamos en América Latina la guitarra es realmente protagonista de la música y de la cultura entonces tratamos de que en el festival convivan esas expresiones el guitarrista académico el guitarrista popular el guitarrista contemporáneo es todo un género la música contemporánea en la guitarra y bueno esa característica impregnó el encuentro desde su inicio y hoy no tiene una apertura general porque abren distintos puntos del país con distintas presentaciones acá en Capital Federal va a contar con tu presencia en la Casa Central de la Cultura Popular en Barracas hoy esto es hoy esto es hoy y acompañado por Virginia Pagola también en ese mismo lugar se presenta Carlos Bernique y Sergio Fernández Dubo pero el cierre sí es general el cierre del día 14 y es es digamos el acontecimiento esperado del festival porque el cierre es un desfile de todo lo que hemos dicho ¿no? de los géneros y con muchos de los que estuvieron tocando en distintas provincias que se vienen para acá y todos los que entren porque no entran todos para que no se lo pierda no se pierda los primeros días también pero sobre todo el domingo 14 el encuentro es en el CSK sí con muchos de los músicos que formaron parte de este Sí, yo calculo que ahí estaremos entre 30 y 40 guitarristas Juan Falú muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana a la televisión pública la invitación está hecha Guitarras del Mundo 2018 es un evento que está en todo el país pero que tendrá un cierre acá en el CSK el domingo 14 la verdad que es como para no perdérselo y además gratuito y ahora continuamos